Perdonar y desarmar los corazones, pasar la página de la guerra, el odio y la venganza para avanzar hacia la reconciliación con verdad y justicia, fueron los mensajes que dejó el Papa Francisco a 48 millones de personas durante su visita pastoral a Colombia. Francisco llegó a Colombia con un amplio conocimiento de la coyuntura actual del país, que logró desactivar el aparato militar de las guerrillas de las FARC que dejaron las armas el 15 de agosto pasado para convertirse en partido político después de 53 años de guerra. Justicia y verdad es lo que reclaman las víctimas de la guerra, cuyos testimonios desgarradores escuchó el pontífice en su visita a la ciudad de Villavicencio, una de las zonas más azotadas por todos los actores de la guerra. Durante cinco días, el líder de la Iglesia Católica movilizó por las calles de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena a más de 6 millones de personas, mientras que los 42 millones restantes lo siguieron de forma directa e indirecta a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La medición real para saber qué tanto impactaron los mensajes de perdón y cero venganza del obispo de Roma a la sociedad colombiana será el debate político que ya se inició con miras a las elecciones para el Congreso y la presidencia en marzo y mayo del 2018. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.